Buenas gente que tal vamos a hacer el arranque vamos a robar el bicho nos vamos a ir al aire vamos a hacerlo rápido la idea es básicamente hacer el arranque con los sistemas que vamos a usar en DCS vamos a obviar comprobaciones que tienen sentido en la vida real pero en DCS no tiene sentido bien pues lo primero es abrir el menú de Jester y nos vamos podemos manejar luego con el track y R o con el ratón nos vamos aquí a crew chief external power y que nos conecte el carrito A3 tiene un delay ahí vemos la maquera como se ha conectado para salir del menú de Jester volvemos a pulsar la A una vez conectado el carro vamos a conectar los generadores el derecho e izquierdo el externo hacia abajo como podemos ver el avión empieza a ponerse en funcionamiento vale podemos comprobar aquí que ya tenemos indicaciones de tanto de tren de aterrizaje que los slabs están fuera que los flaps están abajo en este momento solo tenemos corriente pero el motor necesita nos ponemos el casco el motor necesita sangrado de aire para empezar a girar las turbinas y poder hacerla el arranque lo mismo Jester seguimos en el menú de Jester porque es lo primero que hemos hecho detecta que estamos haciendo el arranque air source y primero le pedimos que nos conecte el motor derecho vale nos contesta Roger vale en este momento podemos subir podemos subir el master y decirle que inicie el flujo de aire parece que tarda en vale vemos ahí como el reloj empieza a girar llegará al 10% y una vez que llegue al 10% pulsaremos el botón de ignición y movemos la palanca hacia adelante pulsamos ignición y volvemos atrás en la palanca monitorizamos el motor que todos los parámetros estén correctos y si no tenemos fallos activos el motor va a arrancar bien luego también podríamos mediante el manual nos venimos a procedimientos normales y aquí tenemos las checklists del arranque nos va diciendo si queremos hacerla mediante checklist aquí nos viene todos los parámetros y demás las comprobaciones que hay que hacer el primer motor está arrancado correctamente ahora volvemos a Jester y le decimos que nos conecte la manguera en el motor izquierdo además se puede ver como ahí vemos como ha pasado la manguera al motor izquierdo bueno antes estaba ahí en el derecho ahora está ahí en el izquierdo vale pues mismo procedimiento master de engine vamos a pedirle al crew chief que suministre aire y lo mismo de antes volverá a girar cuando lleguemos a 10 en este punto en 10% ignición desbloqueamos palanca hasta la mitad y vuelve más y vuelve más ya podemos decirle a Jester perdón a Jester al crew chief que es el 7 le podemos decir que desconecte el el flujo de aire el carrito que no suministra la neumática vamos a conectar los generadores van a entrar los generadores en barra y sabemos que han entrado porque lo primero que va a hacer Jester es preguntarnos si queremos alinear ahí está le damos a que queremos alinear le decimos que sí estamos ready para alineado y nos pregunta que tipo de alineado alineado completo o BATH que es este tipo de alineado es el básico vale voy a decir lo que es lo alineado básicamente tiene un error de unas 5 millas aproximadamente como máximo 5 millas náuticas pero para lo que vamos a hacer ahora nos sirve si no el alineado completo tarda unos 10 minutos y ahora vamos a empezar a barril de izquierda a derecha todos los sistemas que tenemos que tener conectados y demás este es el procedimiento de uso en DCS fuera de DCS tendrá otro procedimiento que es el procedimiento real y tiene sus motivos para hacer las cosas de forma distinta o distinto orden vale bien comprobamos que no tenemos tanques de combustible externos si tuviéramos los externos las puntadas de la sala los seleccionaríamos ahora si tuviéramos el central y no externos el manual recomienda conectar el central en vuelo pero podemos ponerlo por ejemplo aquí podríamos comprobar las los boost pumps y demás que funcionan pero bueno aquí ya los estamos viendo que están funcionando aumentadores de estabilidad los vamos a conectar ya en la vida real se esperaban a la pista para conectarnos porque no existen más poco dedicados navegación de momento no vamos a seleccionar nada vale ya nos dice el jester que está ready para hacer taxi bien vamos a resetear el indicador este lo primero tendríamos que pasar con el clic derecho e izquierdo perdón hasta que se salga la banderita esta de stand by vale comprobamos la al QNH que sea el clic correcto presenteamos el sistema antena arriba conectamos oxígeno oxígeno normal podríamos hacer un test del oxígeno se escucha al piloto rápida anti-skid cuando hagamos un arranque en frío va a estar en off lo podemos conectar ya vale bien algo muy importante el estabilizador en menos 3 vale trimando hacia abajo en menos 3 podemos poner ya las taxi line bajamos flaps no vamos no vamos a armar nada por aquí una de las cosas que nos habrá dicho el jester ya es que podemos poner el horizonte en prime y ahora cuando termine de girar resetearlo vamos a encender el radar el repetidor de radar esta pelea hacia arriba desbloqueamos el horizonte de stand-by podemos comprobar las luces de incendio los motores incendio tienden ahí yo por lo general lo pongo ya en stand-by para que vaya calentando y tal pero bueno si lo quieres tener el colimatado lo pones ya si no lo puedes dejar apagado molesta un poco vale de aquí tacán si tenemos algún tacán entrame y recibir solteamos el master el caosio aunque va a seguir porque tenemos la cadena abierta de momento esto lo dejamos no necesitamos el pitocir antena UHF en tramitir una guardia el IFF lo pasamos a normal luces de instrumentos como se requiera luces externas vamos a encender las luces externas y de aquí pues ya no nos queda nada estamos listos a hacer taxi le pedimos que desconecte external power disconnect que ahora desconecta el external power vale nos ha dicho hay unas cosas de que bueno ha desconectado ya podemos rodar si nos olvidamos si nos olvidamos de desconectar o pasa cualquier cosa en el momento en que apliquemos un poco de potencia a los motores esto desaparece el carrito vale ya tenemos el RW reenchufado vale en la vida real había que tenerlo apagado hasta cierta fase del vuelo para que no se precalentara y demás pero bueno vale pues estamos listos como funciona este avión mira con que lo avancemos un pelín con un pelín saldría porque no se mueve el avión porque el cachondo del crew chief no nos quita los calzos tenemos que decirle que los elimine estaría bien que hubiera listas de configuraciones de preset de que va haciendo el crew chief en cada momento porque si le he pedido que me desconecte todo y tal pues lo normal sería que que me hubiera quitado todo vale vamos a ver hacia donde vamos a rodar estamos aquí en este de aquí vale rodamos izquierda izquierda y nos vamos a la pistola bien ahora si los bullsteering enganchado y viramos con calma vale este avión se rueda con la cabina abierta para evitar en caso de que haya problema que no salte el asiento de dirección se rueda en idle lo que significa que no hace falta aplicar casi potencia para para rodarlo se aplica la potencia inicial que es la que rompe con la fricción inicial pero después como podéis ver el avión casi casi va va solo vale el jester nos está preguntando ahora si vamos a subir o bajar mucho en el vuelo vamos a ir bajos decimos que sí que vamos a ir bajos y que vamos a bajar por debajo de 50 pies en principio eso está hecho para para que el jester sea un poco más permisivo con con el tema de cuando yectarse en caso de emergencia pero bueno no funciona muy bien ¿vale? rodamos muy suaves esta avión se rueda como si fuera un avión de línea vale hay que dejarlo correr mucho vamos a cerrar ya la cabina los motores son que tranquilidad él va a hacer lo mismo ahora vale nos dice que la cabina está cerrada y que está todo preparado vamos a hacer una revisión general de que todo esté correcto siempre miramos el el compensador que esté menos 3 vale no llevamos no llevamos nada en el avión así que la carrera va a ser corta y va a despegar bastante rápido si queremos ver los espejos con clicarlos y aparecen cuando vayamos cuando vayamos rodando hay que tener en cuenta si llevamos mucha carga hay que tratar el avión como lo que es es una plataforma que pesa muchísimo y que tiene una inercia vale con lo cual tenemos que tener en cuenta que si vamos muy cargados los giros con radios grandes vale hay que dejar que el avión gire y siempre lo más despacio posible vale ahora por ejemplo vamos rodando a unos 12 nudos vale lo vemos ahí en el true ahí está el indicador de true que eso bueno puede variar porque nos puede dar ráfagas de aire y demás pero nos sirve para más o menos medir la velocidad inicial en teoría hay que intentar no pasar de de 15 nudos ahora podríamos comprobar si los avrofrenos se extienden vamos ahí a la la posición de los slabs de los flaps lo que sí que está modelado por ejemplo es que por ejemplo ahora yo estoy notando ya que mi turbina derecha es distinta de la izquierda veis que la derecha parece que está un poco más está un poco más caliente y tiene más rpm que la que la izquierda vale eso va a tener va a tener su aquel cuando cuando hagamos la carrera de despegue o cuando apliquemos potencia muy rápido esa diferencia de velocidades de rotación te puede dar algún sustillo te puedes ir para afuera en carrera de despegue y de hecho las bombas de la succión de los los boost están también distintas muy bien revisamos el procedimiento de despegue la palanca tiene que estar hacia mi al máximo vale el avión va a hacer la carrera de despegue y llegará un punto en el que el solo empieza a levantar el morro una vez que levante el morro despacio vamos soltando la palanca vale y el avión va a rotar si nos olvidásemos de hacer el procedimiento seguimos con la palanca como está ahora veremos que el avión empieza a coger mucha velocidad mucha velocidad mucha velocidad y instintivamente vamos a meter palanca y al meter palanca con mucha velocidad vamos a tocar con la cola en la pista por eso es muy importante hacer ese procedimiento vale lo centramos y lo frenamos bien bueno como tenemos parámetros distintos de motor vamos a avanzar hasta el 85% ambos todos los rojos están ok y entonces palanca para mi poscombustión soltamos frenos hay que tener en cuenta que más o menos empieza a rotar a 150 por ahí vale ahí está mantengo 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 subo tren de aterrizaje subo flaps si por algún motivo se nos olvida subir los flaps ellos solo van a van a subir ahí está el indicador de ruedas que están en operación corto postcombustión ahí está el despegue como hemos estado trasteando con el avión en tierra ahora mismo vemos que tenemos uno de los sistemas no está trabajando como nosotros queremos ¿a qué se debe? pues a que tenemos el sistema de flaps de emergencia lo hemos manipulado es este sistema de aquí lo hemos manipulado con lo cual vamos a hacer una vuelta al campo mantenemos 160 que es el primer triángulo ese que tenemos ahí abajo vamos a bajar el tren vamos a bajar los flaps al máximo confirmamos que tenemos flaps y tren y el procedimiento de vuelta al campo para la toma vamos a hacer que hacer teniendo en cuenta que uno vamos ligeros lo cual podemos digamos planear más y dos ahora mismo hay que tener en cuenta que veis yo no tengo autoridad en el alaveo cuando vuelas en aproximación o vuelas el jet muy 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 lento el avión no se gira alaveando no se gira con la palanca se gira con pedales ¿vale? y para aterrizar el avión ese indicador de tono de ángulo de ataque tiene que estar así en un pitido continuo como si como si se nos parara el corazón esta es la velocidad este es el ángulo de ataque que debemos tener como en el vídeo anterior hemos estado haciendo comprobaciones de cabina y demás uno de los pasos que hemos hecho ha sido sin querer sacar los flaps de emergencia por eso no retrae pero bueno no pasa nada volvemos al campo y así practicamos un aterrizaje yo ya en la velocidad yo ya no la necesito para nada no necesito fijarme en ninguna velocidad solo necesito fijarme en ángulo de ataque los indicadores que tienen ahora mismo una v invertida y ahora un cero un donut por así decirlo tenemos que intentar conseguir ese donut que es nuestro ángulo de ataque óptimo siempre y cuando sea el de abajo o el cero vamos bien cuando llevamos muy poca velocidad es el siguiente vale toma dura toma segura este avión era era de aterrizaje en puerto así que el tren lo tiene fuerte vale esa es la palanca de de paracaídas de frenado y no vamos a aplicar frenos hasta que no lleguemos a 70 nudos en 70 nudos ya podemos frenar y ahora tranquilamente seccionamos el paracaídas y ya rodaríamos hacia hacia pista vale si nos pasa esto en multiplayer que nos puede pasar que estemos jugando con los flash con bueno con cosas y salimos y tal no hace falta ahora respawnear en un jet nuevo sino que lo único que tenemos que hacer es ir hasta el final de pista y en el menú de comunicaciones solicitar reparación vale y en principio repararía todos los fallos que han surgido durante durante el proceso bueno pues esto ha sido el despegue y bueno un aterrizaje por emergencia siguiente tutorial va a ser el manejo del radar las armas de aire a aire que son muy muy sencillitas los pasos a tener en cuenta a usarlo y algunos truquitos que hemos ido viendo durante estos días de como usarlo lo más efectivo bueno hay que tener en cuenta que esto es un autobús tampoco esperemos que vayamos a hacer dogfight como si fuera un fe difícil pero bueno vale pues lo dicho nos vemos en el siguiente chao chau